Diego Latorre partió en un viaje con motivos relacionados al fútbol, y Janina Latorre, conocida por su franqueza y carisma en el programa Los Ángeles de la Mañana, no dejó pasar la oportunidad de compartir su sentir ante esta situación. En un segmento del programa, las panelistas abordaron el tema, dando inicio a una conversación que revelaría detalles íntimos y personales de la vida de Janina y Diego. Al comenzar el programa, las compañeras de Janina en la mindagaron sobre la partida de Diego y cómo se sentía al respecto. Sin titubear, Janina respondió con su característico sentido del humor y sinceridad, «Estoy chocha». «Mi marido se fue en un avión a Alemania, nadie me rompe las pelotas». «Me quedé sola con el perro, un día de estos me va a matar». Con estas palabras, Janina dejó claro que aunque extrañaba a su esposo, estaba disfrutando de su tiempo sola en casa, con una dosis de humor sobre las travesuras de su mascota. La conversación se adentró más en la dinámica de su relación. Janina compartió cómo cada contrato y etapa en la vida de Diego, exjugador de fútbol y ahora con una rutina menos demandante, influía en su vida familiar. «Me casé con un jugador de fútbol y él tenía giras, selección, Copa América. Ahora él trabaja dos horas por día. Que se vaya un mes es volver a la botinera que alguna vez fui», reflexionó. Esta declaración reveló no sólo la adaptabilidad de Janina a los cambios en la carrera de Diego, sino también su sentido de humor al recordar los tiempos más activos y viajeros de su marido. El tono jocoso continuó cuando Janina hizo referencia a las posibles repercusiones de la ausencia de Diego. «Espero chongos, amantes, todo. Es un reventado. Porque cada vez que se va de viaje, yo tengo un amante ficticio». Me saludó y me dijo, «Pórtate bien», compartió, provocando risas entre las presentadoras y el público. Esta revelación, hecha con su típica sinceridad y desenfado, mostró el lado lúdico y seguro de sí misma que caracteriza a Janina, incluso en temas que podrían considerarse delicados. La reacción de Janina ante la partida de Diego no sólo refleja su personalidad vibrante y su habilidad para manejar situaciones con humor, sino también la confianza y la solidez en su relación. Su apertura sobre aspectos íntimos de su vida conyugal, aunque pública, destaca la importancia de mantener una comunicación abierta y honesta en pareja, incluso sobre temas que podrían ser tabú para otros. En conclusión, la intervención de Janina Latorre en Lam no sólo proporcionó momentos de entretenimiento y risas, sino que también ofreció una ventana a la dinámica única de su matrimonio. Desde el humor hasta la sinceridad, Janina demostró cómo enfrenta con alegría y desparpajo los retos cotidianos de la vida en pareja, enseñando que la complicidad y la confianza son pilares fundamentales para mantener una relación fuerte y duradera. Así, más allá de las risas y las anécdotas, la intervención de Janina Latorre en el programa destaca la importancia de vivir cada momento con autenticidad y aceptación de uno mismo y del otro. ¡Gracias! Mi marido se fue hoy, está ahora yendo en un avión a Alemania. Estoy chocha. Nadie me rompe las pelotas. El único problema es el rope, porque viste que es un problema. Solamente se despidió el perro, subió fotos con el perro, yo limpia. ¿Qué tema con el perro, eh? No, pero ya es tóxica el vínculo. Yo tengo miedo entre los dos. Un día el perro a mí me va a matar. Ya te acercás a él y te grunes. No, no lo entrarías un mes, no es mucho. Me encanta. Ay, si es que una semana el bocha Mar del Plata me quiero morir. Ay, ¿por qué vos lo usas mucho? No, 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 no. Acá viene, te lleva, te trae. ¿Pero vos cuánto hace que estás? Claro, es eso. 30 años. ¿Cómo pareja? No, ¿por qué no? No, aparte no, hay una cosa. Vamos a cumplir 6 años. No, y según cada pareja, como dirían las conchas secas, cada contrato es un mundo. 30 años de casada, yo me casé con un jugador de fútbol. O sea, él concentraba, tenía pretemporadas, tenía giras, tenía selección, Copa América. Y de repente el tipo trabaja dos horas por día y está todo el día en mi casa. No, 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 no. ¡Gracias!